Un congreso tiene tres funciones, legislar, representar y fiscalizar. Y en las tres, la actual legislatura del estado de Aguascalientes ha sido un fracaso total. La que hoy en este espacio vamos a nombrar, independientemente de los colores, al fin y al cabo prácticamente todos las y los diputados entran en el paquete, como la legislatura de las vergüenzas, ha sido, en lo que en mi corta experiencia recuerda, una de las peores representaciones locales que hemos tenido en los curules del Congreso del Estado. Y es que, parece ser que de las tres funciones principales que tiene un Congreso, a ellos ninguna les interesa cumplir. Bastará enumerar unas cuantas de las vergüenzas que el actual legislativo nos ha dado para comprender el porqué del nombre que le doy. La lista la podríamos iniciar con la desastrosa iniciativa por parte del diputado panista Memo Alaniz, en la cual, si lo decimos como es, intentó introducir a la mala y seguramente por órdenes del patrón del Palacio Mayor, que a la hora se echó para atrás, a la vida interna de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, lo cual creo que todos recordamos, y mismo que significó incluso, una especie de sepultura en vida para la carrera de legislador, que por más que intenta resurgir con temas tan burdos, hasta como mascotas, no deja de ser el diputado que atacó de la manera más rapaz civil a la universidad, que es el motor de su estado. La lista la sigue la iniciativa del PIN parental, Violatoria de Derechos Humanos, y misma que las representaciones en México de la Organización del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, el Fondo de la Población de las Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró como violatoria de los derechos humanos de las y los niños aguascalienteses, y es que nuestros brillantes legisladores presentaron una iniciativa, sin analizarla de verdad, de un partido de extrema derecha español, mismo que en un estado que tiene el tercer lugar nacional en embarazos adolescentes, pareciera ser una propuesta hecha con la Biblia en la mano y no con un análisis real de la situación de la sociedad para la que legislan y dicen representar. El tercer puesto en la lista se la lleva la ilegal designación del nuevo titular del órgano superior de fiscalización del Estado. Sí, el órgano que se supone tiene la tarea de revisar cómo, cuándo, en qué y quién gasta el dinero del Estado fue una designación totalmente ilegal por parte de nuestros diputados, y es que ni siquiera tuvieron la delicadeza de revisar si el nuevo titular del órgano cumplía con los requisitos legales para el puesto. A ellos, morenistas, panistas, priistas, perredistas y todos los colores al interno del Congreso, les bastó rendir buenas cuentas con la que se apunta para ser la futura gobernadora. Pero el primer lugar, y la que para mí se lleva el premio, es la nueva reforma ilegal, inconstitucional y violatoria de derechos político-electorales de todos los ciudadanos del Estado. Es la que pasaron hace un par de semanas a propuesta de la diputada panista Mónica Becerra, en la cual, maquillada en un paquete de reformas legislativas en pro de la equidad de género, reformas que aplaudo, se aprobaron tramposa y engañosamente una reforma que les permite ser reelegidos en un distrito electoral distinto por el cual llegaron, acabando así con el mayor principio de la reelección, que es la posibilidad que tenemos como ciudadanos de evaluar a nuestros representantes y si estos rindieron resultados de defender la confianza. Claramente, la idea de que las y los diputados ocupen cargos en distritos y que se puedan reelegir es para representar legítimamente a la población de cada sector, no para que se turnen distritos con tal de quedarse en el Congreso. Pero parece ser que a nuestra legislatura de las vergüenzas saben que no cumplieron con sus distritos y les fue más fácil violar hasta los criterios constitucionales del Tribunal Electoral para irse a prometer mentiras a un distrito diferente. Y es que, claro, es más fácil mentir que cumplir. La lista podría seguir y seguir, pero creo que ni siquiera sería necesario para dejar claro el punto de mi participación en este espacio. Dicen que el pueblo tiene a los representantes que se merecen, pero yo dudo mucho que los hidrocálidos nos merezcamos tan pobre representación en el Congreso. Diputados más preocupados por cumplir en los palacios, como si se les olvidara que son un poder independiente. Diputados más preocupados por declarar persona non grata a un expresidente extranjero que por las necesidades de sus distritos. Diputados que solapan y justifican el despido de trabajadoras de años en el Congreso. Diputados que dicen estar preocupados por la población en la pandemia, pero que al mismo tiempo se ven embarrados en escándalo de desvío de apoyos y que su preocupación para con la población no pasa de una entrega de despensas, que no es mala, pero pareciera que se les olvida que pueden hacer más por nosotros, los ciudadanos, y no para ellos y sus cuates. Parece que se les olvida que el 2021 está cercano y que por más que busquen ir a distritos distintos donde puedan mentirse y que se les reclame su falta de compromiso, la falta de representatividad y de buenos resultados la han tenido prácticamente todos los diputados que integran la que hoy bautizamos como la legislatura de las vergüenzas. Ahora tocará a nosotros, la ciudadanía, ser más críticos en cuanto a los perfiles que se nos presentan el próximo año, que seguir con un Congreso tan pobre como el actual puede ser desastroso para nuestro Estado.